Cada palmo de tu cuerpo, cada nota de tu voz Retombar en mis adentro, resurgiendo la pasión Cada sabor de tus besos, cada gota de tu olor Eres un ángel traído por Dios Has dejado tu nombre tatuado en lo más profundo de mi corazón Dile a Cupido que esta vez no ha fallado Si no se ha flechado ya no ha sido este amor Has dejado tu nombre tatuado en lo más profundo de mi corazón Dile a Cupido que esta vez no ha fallado Si no se ha flechado ya no ha sido este amor Ya no faltamos cada mañana, ya no queda un hueco en mi almohada Ya no siento el frío bajo mis sabanas Desde que yo te vi, comprendí que las caricias Si se piden no te alivian, ni reparan ni consuelan desamar Desde que yo te vi, comprendí que las manías Pueden volverse poesías con la persona correcta que te cura las heridas Nada más humano que tú y yo Nada más importa que tú y yo Nada más solo es tú y yo Has dejado tu nombre tatuado en lo más profundo de mi corazón Dile a Cupido que esta vez no ha fallado Si no se ha flechado ya no ha sido este amor Has dejado tu nombre tatuado en lo más profundo de mi corazón Dile a Cupido que esta vez no ha fallado Si no se ha flechado ya no ha sido este amor Bailar pegados tú y yo esta bachata Cogidos de la mano y cruzando la mirada Tu boca con la mía cuenta la profecía Que al besarse nace la mejor poesía Nadie podría separar Ni con el mejor de los milagros Esto que siento por ti es irrompible Has dejado tu nombre tatuado en lo más profundo de mi corazón Dile a Cupido que esta vez no ha fallado Si no se ha flechado ya no ha sido este amor Has dejado tu nombre tatuado en lo más profundo de mi corazón Dile a Cupido que esta vez no ha fallado Si no se ha flechado ya no ha sido este amor Por favor que esta vez no ha fallado el día con la mojita Si no se ha flechado ya no ha pein un cañón Gracias por ver el video